Está muy alerta porque el enemigo ha estado atacando fuertemente tu hogar, tu familia ha estado en medio de pleitos de diferencias muy fuertes y tú quizás has querido desistir, a veces irte lejos, dejar todo tirado, problemas con tu pareja, entre tus hijos. Hoy en el nombre de Jesús toda atmósfera pesada en medio de tu hogar, todo lo que lanzaron para verte fracasar en medio de tu familia, hoy en el nombre de Jesús se cancela de raíz. Y este ataque no ha sido desde ahora, es de mucho tiempo atrás, porque hay personas que quieren ver tu destrucción, verte en tristeza, no quieren que salgas adelante, envidian la felicidad que venías teniendo en medio de tu hogar. Pero últimamente todo se ha tornado difícil en muchos aspectos, aún hasta en tu economía lo has sentido. Hoy en el nombre de Jesús declaró restauración en medio de tu hogar y todo lo que se levantó para traer división, para traer fracaso, en el nombre de Jesús se cancela de raíz. Desde un principio el enemigo ha querido destruir las familias, por eso se levantó Caín contra Abel, el enemigo lo influenció para matar a su propio hermano. Asimismo hay personas que el enemigo ha influenciado en medio de tu entorno para traer destrucción en medio de los tuyos. Pero hoy en el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios viene interviniendo en medio de esa situación. Tranquila, tranquilo, la mano poderosa de Dios viene trayendo restauración y unidad de una manera sobrenatural. No todo está perdido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si quieres que sigamos orando por tu hogar, por tu familia, déjanos tu nombre en uno de los comentarios. Comprende, para Dios no hay nada imposible. Bendiciones.